Muchísima gente ya nos preguntó por qué se aplazó el partido contra Solucar, que tenían muchísimas ganas de balonmano y nosotros desde el balonmano estudiante queremos hacer ese llamamiento, que la gente vaya a apoyar a las chicas, que van a disfrutar esta temporada, que las chicas de por sí van a darlo todo y que nada, que vayamos a disfrutar del balonmano que hacía muchísimo tiempo de que no se disfrutaba de esta calidad de balonmano. Tenemos que intentar que las chicas estén arropadas y ojalá llenemos el pabellón en casa.